Señor Murgui, el objeto de esta interpelación es muy concreto. Que rinda cuenta sobre los motivos por los que después de 19 meses de Gobierno no ha cumplido con ninguno de sus compromisos en materia de desconcentración de competencias desde las áreas de Gobierno, las 21, juntas de distrito. Un compromiso que ustedes adquirieron no solo en su programa electoral, sino que plantearon como una de las grandes prioridades en su acción de Gobierno. Fue la señora alcaldesa, que nos encuentra aquí ahora, a la que siempre hay que escuchar con atención la que se comprometió a ello en el mes de julio pasado durante las jornadas que celebraron en esta materia. Y como a veces la memoria es frágil y con ustedes siempre es muy conveniente consultar los diarios de sesiones y la hemeroteca, les recuerdo exactamente el compromiso de la señora alcaldesa. Estamos decididos, dijo, a que esta etapa comience cuanto antes para que los distritos puedan ser más eficaces. Ese fue su compromiso, comenzar cuanto antes. Pero qué razón tenía Quevedo, ¿verdad?, cuando escribió aquello de que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Y ustedes en esto, como en tantos otros compromisos, señor Murgui, han arriado sus banderas y no han hecho absolutamente nada. Señor Murgui, ni siquiera está siendo demasiado leal con la oposición en este asunto, porque nos informa de lo que quiere, pero no nos informa de sus verdaderas intenciones, si es que las tiene, porque ya yo comienzo a dudarlo. Y es una pena, porque en este tema todos los grupos estamos de acuerdo en que hay que dotar de mayor peso a las juntas municipales de distrito y en el que podríamos haber alcanzado un amplio consenso. Pero no, señor Murgui, usted se ha limitado a criticar a los gobiernos anteriores del Partido Popular, a hacer oposición a la oposición, a repetir bulos que, por cierto, nunca documenta, a ver si hoy tenemos más suerte y me lo puede documentar, y a responder con evasivas a las distintas iniciativas que le hemos presentado en la comisión correspondiente. Yo empiezo a pensar, señor Murgui, que usted tiene un problema serio con la verdad. Y hoy se lo voy a demostrar. ¿De dónde partimos? Cuando ustedes llegaron en junio de 2015, no se encontraron las juntas municipales de distrito hechas un erial, aunque pretendan hacer creer lo contrario, para tapar su pésima gestión. Ustedes no partían de cero. El proceso de desconcentración ha sido en este ayuntamiento, en la ciudad de Madrid como en Barcelona, un proceso continuo y abierto desde que 1963, ha oído bien, 1963, arrancara con la ley especial de Madrid. Han pasado muchos años desde entonces, señor Murgui, y muchos gobiernos de distinto signo político. Gobiernos, todos ellos, por cierto, con un grado de compromiso mucho mayor que el que usted está demostrando. Ni son ustedes los primeros que en los últimos 60 años se han preocupado por la desconcentración o descentralización de competencias en las juntas municipales. Lo que sí van a hacer, desde luego, si siguen por el camino que van, es el primer gobierno que no tiene un modelo competencial para Madrid. El primer gobierno, y usted sabe bien lo que le estoy diciendo, que no sabe lo que quiere. No se trata de una cuestión cuantitativa este asunto, se trata de una cuestión cualitativa. Hay que saber elegir entre las opciones que mejor y más eficazmente garanticen la gestión a los madrileños. Hay que elegir un modelo y ustedes no tienen a estas alturas un modelo. Nosotros sí lo tenemos y lo hemos transmitido en varias ocasiones, en varias reuniones. Hoy ya sabemos que usted, señor Murgui, o que ustedes, muchos de ustedes, han utilizado la desconcentración de competencias como un eslogan en su campaña publicitaria particular. No es por pensar más de ustedes, pero podría parecer que la señora alcaldesa no se fía de lo que puedan hacer los concejales de distrito. Señores de Ahora Madrid, permítanme que un concejal que ustedes llaman de la vieja política, ya llevo aquí algunos años, les diga a ustedes, a los de la nueva política, como se denominan, que tampoco han inventado ustedes ni la administración más cercana ni la participación ciudadana. Siento darles esa noticia, pero fueron los gobiernos del Partido Popular los que reclamentaron estas cuestiones. Llegan ustedes, por tanto, señor Murgui, con más de diez años de retraso. Una de las grandes diferencias entre ustedes y nosotros es que, mientras ustedes quieren hacer de la participación ciudadana un fin en sí mismo, nosotros entendemos que debe tener un carácter instrumental para lograr objetivos concretos. Y es precisamente la desconcentración de competencias en favor de los distritos la que mejor garantiza esa administración más cercana y una más intensa participación ciudadana. La mejor prueba de que este Gobierno municipal no tiene un auténtico interés en la desconcentración de competencias es que, desde noviembre de 2015, ustedes no han vuelto a hablar de este tema en este Pleno. Probablemente lo que pretendía era correr un tupido verlo, pero nosotros sí hacemos nuestro trabajo. En el Pleno de finales de noviembre de 2015 calificó usted, y cito textualmente, el año 2016 como un año de impulso en la descentralización y se comprometió a realizar un primer paquete de transferencias antes de 2017. Obras y vías públicas, mantenimientos de parques y jardines, deportes, servicios culturales. No sé si en ese momento usted desconocía que muchas de esas competencias ya la tenían los distritos desde tiempos inmemoriales. Pero es justo lo que los grupos municipales venimos demandando y los vecinos de esta ciudad lo que necesitan, es justo lo que no están haciendo. Limpiar las calles, mantenimiento de aceras y calzadas, mantenimiento de parques y jardines. Más promesas incumplidas. La alcaldesa prometió que en Madrid estaría, dijo, resplandeciente en diciembre de 2015, y debería la alcaldesa, no sé si lo suele hacer a menudo, y usted también darse un paseo por la ciudad. Eso se llama eficacia. Ustedes se dedican a prometer cosas que luego no cumplen. Y lo más grave es que para cubrir el expediente, la Junta de Gobierno aprueba un acuerdo el pasado 29 de diciembre que el señor Murgui ya se lo dijo en comisión. Es una auténtica tomadura de pelo. ¿Y por qué le digo esto? Porque el decreto consiste básicamente en incrementar el importe de los convenios que pueden firmar los distritos, modifican el importe de 250.000 euros, una cantidad muy razonable, a 500.000. Ese es el cambio. Así pueden dar, a lo mejor, seguir dando más subvenciones nominativas, claro. Y en deporte, ¿cuál es la novedad en deporte? Que los distritos pueden aprobar, aprobar, aprobar un solo verbo, un solo verbo, aprobar los programas deportivos. Porque no sé si usted conoce que la gestión deportiva, la gestión de los polideportivos, y la promoción del deporte es una competencia que los distritos tienen también en esta ciudad desde tiempos inmemoriales. Una tomadura de pelo, señor Murgui. ¿A quién pretende usted engañar de verdad con esto? En fin, eso sí, mientras ustedes incumplen sus compromisos, que se comprometen ustedes solos, los distritos no gestionan ninguna competencia nueva, pero crean ustedes 21 plazas de asesores eventuales. Porque con nuestro gobierno, dos asesores por Junta Municipal era un auténtico despropósito propio de la casta. Con ustedes es muy poco, dos asesores. ¿Para qué hablar del incremento exponencial en gastos de publicidad en los distritos en detrimento de actuaciones en vía y obras públicas? ¿Qué también los incrementa la señora Maestre? ¿Para qué hablar de los miles de contratos con cantidades millonarias en materia de dinamización vecinal? ¿Qué es seguir contratando asesores a dedo por la puerta de servicio? En fin. Y ahora me dirá, bueno, no pretenderá usted, no me atosigen, no pretenderá usted que yo en 19 meses de gobierno, esa frase que tanto le gusta a usted, hagamos lo que ustedes, señores del Partido Popular, han desmantelado en 20 años. Un bulo que usted utiliza siempre, no tiene otro argumento. Documentemelo, por favor, porque yo sí tengo documentados los datos que le voy a dar a continuación. Mire, dos iniciativas de calado en todo este tiempo en un pleno es atosigarle, es meterle prisa, señor Murgui. Nosotros cumplimos con nuestra obligación. Bien. Los compromisos, como le decía antes, que usted adquirió aquí, en este pleno, para 2016 los ha adquirido usted solito. Usted se puso a la cabeza de la manifestación, que de eso sabe mucho. Pero bien, si esto es preocupante, este incumplimiento sistemático, es mucho más preocupante lo que le voy a relatar a continuación. Lo que parece ya evidente es que las razones que hay detrás de su pésima gestión, siento decirle esto, pero es cierto, son más preocupantes. ¿Y qué ponen de manifiesto? Las luchas de poder entre ustedes, entre ganemos y podemos. Una lucha en la que la señora alcaldesa, que ya veo que se ha incorporado, es incapaz de poner orden, es incapaz de poner orden, y que están impidiendo avanzar en cuestiones que importan a los vecinos de Madrid y que son prioritarias. Unas luchas que ahondan en la ineficacia de la gestión municipal, asignatura en la que ustedes tienen un gran suspenso. Ejemplos no nos faltan. Paralización del taller de precisión de artillería, se divide el voto entre ustedes. Desalojo del patio Maravillas, el indulto de Bódalo, y así podíamos continuar toda la tarde. En fin, un proceso totalmente empantanado. Adecuen el personal, adecuen el presupuesto, como nosotros hicimos, gobiernos anteriores del Partido Popular, y entonces usted y yo, señor Murgui, podremos empezar a hablar de igual a igual. ¿Habrán hecho algo? Gracias. 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 Gracias.